Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que voy a explicar cómo se descarga, se instala Java y todas las herramientas que necesitamos para poder desarrollar en Java. Lo primero que vamos a hacer es descargar un ID en el caso de que no lo tengamos. El mejor ID que podemos descargar es Eclipse, www.equipse.org. Es un ID bastante bueno en el sentido de que no solamente sirve para Java, sino para un montón de lenguajes de programación. Por lo tanto, si vamos a desarrollar muchos lenguajes, conviene tener Eclipse instalado, porque se amoldará lo que estemos haciendo y podremos programar con el mismo programa. Lo cual es algo bastante interesante, porque no tenemos que aprender cómo funcionan 40.000 programas, sino que es el programa el que aprende de nosotros y el que lo utilizamos como queramos. ¿Qué hoy queremos programar en Java? Pues hacemos un proyecto en Java. ¿Qué hoy queremos programar en C? Pues con el mismo programa podemos elegir C y programar en C tranquilamente. En la página web de Eclipse nos vamos a Downloads, como ya habéis visto, y vamos a la epígrafe que pone Eclipse Classic. Si no queréis más lenguajes, podéis descargar directamente Eclipse para Java Developers. Pero hoy voy a descargar el Classic porque me gusta más que uno específico. Hacemos clic en el sistema operativo que estemos utilizando y nos proporcionará un servidor desde el cual podemos descargarlo. Sin embargo, si yo fuera vosotros, lo descargaría desde el BitTorrent. El motivo es que se descarga bastante más rápido desde el Torrent que desde cualquier otro sitio. Ningún otro servidor es tan rápido como lo que es el Torrent. Así que elegimos el Torrent, abrimos... Y bueno, en mi caso, como ya lo tengo descargado de situaciones anteriores, pues no hace falta que lo vuelva a descargar. Si no, pues lo tendríais que añadir, esperar a que se descargue y cuando aún esté descargado, pues abrirlo. La ventaja que tiene Eclipse también es que no necesita instalarse. No necesita un instalador ni nada por el estilo. Podéis extraerlo a cualquier carpeta. Por ejemplo, yo lo voy a soltar en el escritorio. Y tan pronto como esté extraído, pues será posible ejecutarlo. Podéis extraerlo en cualquier carpeta. Si no os gusta dejarlo en el escritorio, lo podéis llevar al disco de OCEO. Podéis meterlo en archivos de programa, como vosotros veáis. De hecho, no todos los sistemas operativos trabajan así. Por ejemplo, tengo entendido que en Linux puedes instalarlo desde el Synaptic o desde apt-get. Y se instala directamente en el menú y todo lo demás. Y se hace automáticamente. Incluso aunque también puede descargarse por la vía zip rápida. No está mal, se está extrayendo. Voy a cerrar esto. Venga, vamos, un poco más. Ánimo. 10 segundos, ¿qué le queda ya? Voy a ir abriéndolo, por aquí ya. Eh, no te muevas. Vale, pues esto es Eclipse. Esta es la versión 4.2 que salió el mes pasado. Es bastante buena, tiene buenos cambios en la interfaz. En sí no ha cambiado mucho el funcionamiento interno del programa, pero la interfaz de usuario se ha hecho más bonita, lo cual se agradece un poquito también. Eh, para ejecutarlo hacemos doble clic en el programa Eclipse y se abre automáticamente. Voy a dejarlo en el escritorio para no tener que abrir la carpeta. Si queremos desarrollar con Java, no obstante, voy a ir cerrando el torrent que ya no me hace falta. Y esto de hecho también lo podría cerrar. Si queremos desarrollar con Java, no obstante, tendremos que descargar más elementos todavía. Nos hará falta descargar el compilador de Java y la máquina virtual de Java. Como ya los tengo instalados, únicamente voy a explicaros cómo se hace, pero no los voy a instalar yo, porque tardaría bastante tiempo y no merece la pena. Tenemos que introducirnos en la página web de Oracle, que es oracle.com. Vamos a ir a la sección Downloads y elegir Java for Developers. Y dentro de Java for Developers descargamos dos elementos. Por un lado el JDK y por otro lado el JRE. Por medio del JDK se nos descargará el compilador y todas las herramientas que nos hacen falta para generar archivos Java listos para ejecutarse. Y por otro lado el JRE nos hará falta si queremos poder ejecutar esos archivos Java. El JRE nos proporciona la máquina virtual y todas las librerías necesarias para que cualquier programa básico de Java funcione. Y nos hacen falta los dos en general. El procedimiento en ambos casos es exactamente el mismo. Hacemos clic en Downloads. Nos bajamos hasta la sección de descargas. Nos leemos el acuerdo de licencia de Oracle, que bueno yo no me lo voy a leer porque ya en su momento me lo leí. Y hacéis clic en Hacer License Agreement, una vez lo tengáis leído. Y descargáis la versión de Java que se corresponda a vuestro sistema operativo. Si tenéis Linux pues Linux, si tenéis Macos pues Macos, Solaris o Windows y el procesador que estéis utilizando. Lo descargáis y una vez que lo tengáis descargado, me parece que lo borré exactamente. Tendréis dos programas como estos, no se llamarán así, tendrán el nombre como lo hayáis descargado. Yo les he llamado el nombre únicamente por conveniencia. Y lo que tenéis que hacer es instalar los dos. Primero hacéis clic en uno. Sí. Y una vez le deis a instalar, el JR queda bien instalado. Una vez hecho eso, hacemos lo mismo con el JDK. Sí. Volviendo a través del proceso. Podremos elegir si queremos instalar las herramientas que son necesarias y queremos compilar el código fuente. Por si queremos ver cómo está hecho las librerías de Java. En algunos IDs como por ejemplo Eclipse permiten acoplar códigos fuente a las librerías. Y entonces si queremos ver exactamente cómo funciona una parte en concreto. No tendremos más que pedirle a Eclipse que nos abra su implementación. Y podremos ver el código que tiene hecho. Hecho eso, se instalará. No tendría que haberle dado, la verdad. Porque ya lo tengo instalado y va a ser perder el tiempo para nada. Pero vamos a hacer como que lo estéis instalando. Y ya estaría. Sin embargo, para poderlo tener preparado no bastaría únicamente con tener eso. Sino que tenemos que además hacer un procedimiento especial. Que consiste en agregar las carpetas que hayamos instalado con el Java Development Kit y el Java Routine Environment. Y que contienen los ejecutables del compilador y de la máquina virtual. Esas carpetas las tendremos que agregar de una manera especial al sistema operativo. Para que las reconozca como carpetas en las que buscar ejecutables. Me refiero, por poneros un ejemplo. Cuando introducimos por ejemplo Cal. Realmente no estamos ejecutando Cal. Obviamente estamos ejecutando C Windows System 32 Cal. Sin embargo, podemos introducir Cal que automáticamente el sistema operativo agrega por defecto el System 32 delante y ejecuta la calculadora. Este procedimiento se llama variables de entorno. Y en concreto la variable de entorno que controla donde se buscan se llama PAD. Entonces tendremos que ir a inicio. Hacer clic con el botón derecho en equipo. Abrir sus propiedades. Darle a configuración avanzada del sistema. Cuando se abra la configuración avanzada del sistema. Si se quiere abrir hoy o mañana. Elegimos variables de entorno. Y modificamos PAD. En mi caso ya la tengo modificada. Lo bueno que tiene PAD es que es como lo que hemos visto antes en el ejemplo. Nosotros no hemos... ¿Ya estás? Tampoco tarda tanto en instalarse el Java de la Modern Kit. Lo bueno que tiene el PAD es que es lo que hemos visto antes en el ejemplo. Nosotros no hemos introducido la ruta completa de la calculadora. Hemos escrito calc y hemos dejado que el sistema operativo... ¿Qué? JavaFX. No, gracias. Y hemos dejado que sea el propio sistema operativo el que busque en la carpeta System 32. ¡Joder! Estas carpetas están registradas a la variable de entorno PAD. De hecho aquí abajo seguramente las podéis ver. ¿Veis? Todas estas carpetas que están registradas en PAD. Cuando introducimos un comando de un ejecutable pero no le decimos en qué carpeta. Lo que va a hacer el ordenador es mirar en cada una de estas carpetas. ¿Veis? Por ejemplo esta es la que buscaría para encontrar la calculadora. Y si encuentra un ejecutable en estas carpetas pues lo abre. ¿Vale? ¿Cuál es la cuestión? Que nosotros... Nosotros tenemos nuestros ejecutables y compilables de Java, compiladores, quería decir, de Java aquí. ¿Vale? Pero nos hace falta decirle al ordenador que están aquí. El programa que compilas es Java C y tendremos que decirle al ordenador que cuando digamos Java C queremos referirnos a este. Así que la manera de hacer esto es añadirlo al PAD. Ya lo tengo añadido yo en mi caso pero si no, no tendréis más que buscar en qué carpeta está instalado Java. Que normalmente es en archivos de programa Java y JDK. Elegís la carpeta BIN. Clic aquí para sacar la ubicación. La copiáis. 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 Copiar. Y pagáis aquí y ya estaría. ¿Vale? Si tenéis varios y ya tenéis algo, lo que sea, tendréis que ponerle un punto y coma adelante para indicar que aquí viene otra. ¿Vale? Y ya estaría. Esto de hecho puede venir bien para cualquier cosa. ¿Vale? Supongamos que tenemos otros ejecutables en otra carpeta del disco duro y queremos que cuando introduzcamos en inicio lo que sea, se nos abra lo que sea sin tener que decirle dónde está. Bueno, pues podríamos añadir también esa carpeta y si aquí dentro hubiera un ejecutable no tendríamos que escribir esta ruta. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Así que mira, ya aparte de aprender cómo instalar el Java y el Java DevLong Kit, habéis aprendido cómo se usa PAD. Vale, pues con esto consiste, al término de este vídeo deberíais tener instalado el JDK, el JRE, deberíais tener descargado y listo para utilizar Eclipse y deberíais tener los compiladores del JDK en vuestro VAT para poder iniciarlos. Una buena prueba es abrir el símbolo del sistema y probar a escribir Java C y si os dice una cosa muy larga, como esta, significará que lo tenéis correctamente instalado. Si os dijera algo como que no se reconoce el comando interno, seguramente es porque habréis cometido un error y tendríais que repetir el proceso. ¿Vale? Pues nada más, en el siguiente vídeo comenzaremos con el desarrollo de juegos 2D utilizando Eclipse y comenzaremos con la instalación de las librerías y haremos nuestro primer juego sencillo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.